Oiga señores, oiga señores No sé lo que va a pasar, cuando llegue el día Que llegue aquel hombre, que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Le trae un garrote, le trae un garrote También un bachete, pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, cuidado señores Ahora sé en peligro, porque dicen que traen guante de boxeador Pa' pegarle a los hombres, aquellos bandidos Que lo tienen medido de los pies al cocote Ya que no haya sorpresa, si usted es ateo Conviértase pronto, que Dios lo propone Ya que el día que Cristo, inicie su juicio A usted no le vayan a cortar el cogote Cuidado señores, que trae un garrote También un bachete, pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, que trae un garrote También un bachete, pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Y todavía es mi hermano, que trae un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a tantas bolores Cuidado señores, que trae un garrote También un bachete, pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Ay, de aquellos que juegan con la religión Estos serán los primeros No te salvarán, le volarán el cogote Cuidado señores, que trae un garrote También un bachete, pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' que no le vayan a romper el cogote Arrepiéntate pronto ya Que la Biblia lo dice y yo lo propone Cuidado señores, que trae un garrote También un bachete, pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Ajá Ahí me va ¡Eso! Y a la jovencita se van a vestir Se ven con los hombres Se dan sus tablasas Se van sin permiso Escondida del padre Y será su castigo Cemento, bla, bla Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Las señoras que están Se ven en el piano Lo que no le importa Cayendo y llevando Por el regador Se dan sus castigos Morirán de rodillas La lengua arrastrando Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' cortarle la lengua a los habladores